Hola, buenas tardes, soy una golondrina y estoy en mi nido esperando la comida. Oh, qué, qué, qué divertido, qué, qué... ¡Aaah! ¡Buenas buenas! ¡Buenas! ¡Ay, caray! ¡Ya me perdí el alimento! Yo también, yo también, tengo mucha hambre. Quiero, quiero comida, yo también quiero comida. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hermano. ¿En serio? Sí, todo el tiempo. No te había visto en toda mi vida. ¡Estamos en el mismo nido! ¡Wow! ¡Sí, eso es increíble! ¡De verdad, nunca lo habría pensado! Había una tercera, pero se murió. ¡Se murió la tercera golondrina! ¡Ay, ya, ya! ¡Mira, ahí está bajada! ¡Por eso huele feo! ¡Sí! ¡Eso es increíble! ¡No, no, no, es increíble! ¡Por favor, yo la voy a... ¡Oh! ¿Por qué no me dan alimento? Bueno, estamos aquí presenciando un evento... Aquí estamos, sí. Muy, muy importante, muy, muy importante. Sí, la importancia es... Soy una golondrina. Yo también soy una golondrina. Las golondrinas somos muy buenas haciendo... Sí, buenas, haciendo golondrineses. Sí, sí, sí. ¡Mira! ¡Golondrinas! Ay, perdónen, excusenme. No me dan comida a mí, la mamá. Es que soy una golondrina. Yo sabía que soy una golondrina. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Sí. Nunca lo habría pensado. Nunca te había visto en mi vida. ¿Cómo no? Si vivimos en el mismo nido. Eso es. Ya te dije. Somos en el mismo nido. Vivimos aquí los dos. Ni siquiera me tienes que voltear. A ver, ¿por qué estamos aquí al lado? ¿Qué cosas más nocas se hacen en la vida? No, no, no. ¿Cuál cosa más importante? Soy una golondrina. Soy una golondrina. Sí, sí. Es que el alimento es muy importante para la vida. Una vida. Yo tengo una meta en la vida. Tres vidas. Yo tengo cuatro metas en la vida. Y somos una golondrina. Sí, sí, yo también. Muchas cosas. Mucha comida. Comida. O sea, cuando pueda volar. Yo también voy a volar. Cuando pueda volar. Yo también quiero comer mucho. Comer mucho yo también. Y a reproducirme. Porque ya me dieron ganas de reproducirme. Soy una golondrina. La verdad es que es un concepto de reproducción. Y después la selección natural. Y yo voy a preservarme y mi especie. Un pájaro que no es golondrina. Lo matamos. ¿Por qué ese pájaro no es golondrina? No, no, no. Vamos a hacerlo eso. No tiene nuestros colores. No es de nuestro barrio. Porque vivimos en nuestro planeta. Debemos ir a matarlo. No, no, no. Tenemos que ser pacíficos. Porque no es golondrina. La paz es el respeto en la comida. Y eso arruinaría mi sueño. Ni camino ni ya. Yo soy Benito Juárez. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices? Yo digo que la paz es todo para nosotros. Así no se solucionan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La paz es todo para nosotros. La paz es la paz. Te voy a matar, hermano. Te voy a matar. Te voy a matar yo a ti. La comida es lo más importante de la vida. La comida, no. La paz. La paz es todo para nosotros. No, no es cierto. Ya me aburrí de ser golondrina. Yo no quiero ser golondrina. Ya me aburrí de ser golondrina. No más estamos aquí. Ya se... Esperando la comida. No me lo sé, hermano. Y a veces no me dan. No me dan comida. ¿Por qué no me dan comida? Y ya se fue. Yo quiero comida. ¡Ya se fue! Fin.